Fernando Fernández, Eduardo por aquí una pregunta que dejamos pendiente de arroba bolívar divisa ¿Usted cree que llegaremos al 30 de julio con un pueblo tranquilo en sus casas viendo como asesinan a la república? Eso se refiere al tema de la constituyente, yo sobre ese tema he sido muy coherente toda mi vida me opuse por cierto a la constituyente anterior porque pensaba que era inconstitucional y que lo que se buscaba era el poder absoluto frente a esta convocatoria de la constituyente no solamente es que es inconstitucional sino que además es inconveniente y es contraproducente porque lo que ha hecho es exacerbar la polarización el gobierno, algunos voceros del gobierno dicen que la han convocado como un escenario para el diálogo pero lo que han logrado es un resultado exactamente contrario de modo que esta maniobra constitucional no les resultó ¿Qué bueno sería que el gobierno de repente entrara en razón y dijera bueno vamos a conversar y mientras tanto yo que la congelen por lo menos por lo menos suspendo la convocatoria a la constituyente la convocatoria a la constituyente es extremadamente peligrosa yo no me quiero imaginar como va a ser estos días hasta llegar a esa fecha y como sería esa fecha en el caso que se diera ahora lo que los venezolanos queremos lo que la abrumadora mayoría de los venezolanos queremos lo que yo creo que todos los venezolanos queremos es que este problema se resuelva nadie está feliz con el clima que se está viviendo en Venezuela y que se resuelva en los términos más pacíficos y más constructivos posibles y que además nos permita recuperar la esperanza tú te referiste a eso en tu artículo y en tu comentario de ahora entre la terquedad y la esperanza y la desesperanza los venezolanos tenemos derecho a recuperar nuestra esperanza en un país mejor pero para poder construir ese país mejor tiene que haber